Alcona se convirtió en uno de los eventos más espectaculares que realizamos en 2021 por eso volvemos aquí al campo de cross lago verde dunas peraltes senderos y sobre todo mucho obstáculo os esperan aquí en este emocionante circuito los participantes bordearán el lago verde un paraje de gran belleza natural la recta final en el padrón de Alcora se convertirá en un festival donde todos los participantes disfrutaréis de un gran fin de semana os esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!